un intro en 3d y bueno esta es la página que vamos a utilizar se llama pansoy.co ok bueno en esta página vamos a poder observar diferentes opciones y la primera que nos va a aparecer es este de clip maker nosotros vamos a dar clic sobre este objeto que tenemos por aquí y vamos a poder observar nosotros podemos seleccionar clip maker 2 para verificar o solicitar mayor e intros en este caso aquí abajo nos van a aparecer diferentes intros ok y tú puedes seleccionar el que tú quieras por ejemplo podemos seleccionar este le vamos a dar un clic y directamente nos va a abrir esta ventana ok le vamos a dar en open in clip maker acá abajo nos va a mostrar algunos que son parecidos pero si no deseas ese o si te interesa otro puedes seleccionar el que sea de tu agrado ok y bueno vamos a darle en abrir en clip maker abrir en clip maker significa que nos va a abrir un editor de vídeo para que nosotros podamos cambiar el nombre hacer algunos ajustes descargar cambiar el título de la cámara etcétera y bueno pues te voy a enseñar cómo utilizar este clip maker vamos a darle aquí en mostrar original que es en inglés la página ok aquí nos está leyendo nuestra página para que nosotros podamos realizar los cambios correspondientes nos va a aparecer algo como esto que vemos aquí en pantalla nos van a aparecer otros y bueno vamos a poner aquí en donde dice basics y le vamos a poner frame rate en 60 para que corra a una mejor velocidad nuestro vídeo vamos a ir a la la cámara para cambiar la cámara para cambiar la cámara para cambiar la perspectiva de nuestro vídeo ok como ves ahí puedes cambiar la perspectiva vamos a darle play si te das cuenta creo que por acá está el vídeo ahí hasta que logremos encajarlo dentro en nuestra pantalla y algo parecido nos va a dar una previsualización de nuestro vídeo como vemos aquí en pantalla y bueno qué pasa si no te gusta pues bueno lo que podemos hacer es ir a donde dice proyecto y vas a ver más más proyectos por acá y puedes seleccionar el que sea de tu agrado por ejemplo vamos a seleccionar este del pandita y le vamos a dar que si deseamos salir de esta manera tú puedes cambiar de proyecto muy fácilmente y de esta manera pues puedes ir buscando entre las plantillas que haya en pansoy.com para que tú puedas utilizar la que sea más de tu agrado entonces de igual manera vamos a hacer las mismas características que hicimos con el otro vamos a darle en mostrar original para que aquí nos muestre las ventajas en inglés bueno vamos a dar aquí sobre dice basics vamos a correrlo a 60 vamos a cambiar igualmente nuestra posición de nuestra cámara tratando de que quede en medio o la posición que tú quieres si te das cuenta estas líneas naranjas nos indican donde se encuentra el centro de nuestra edición o de nuestro proyecto entonces supongamos que ese es el que te gusta ahora vamos a ver cómo cambiar el texto nos vamos a ir aquí sobre objeto y vamos a seleccionar donde dice texto ok aquí en texto lo vamos a cambiar por ejemplo le puedes colocar bienvenidos o podemos ponerle suscríbete creo que lo escribí mal ok ok y bueno ya lo tenemos por ahí solo basta con darle un enter para que se cambie y ahora vamos a ver cómo funciona nuestro video ok y bueno como vemos ahí ya está y bueno pues ya supongamos que ahí tenemos adecuadamente nuestro video podemos por ejemplo también cambiar aquí la música ok y bueno pues podemos seleccionar por aquí desde nuestro computador si por ejemplo tenemos alguna música que tengamos que sea libre de derechos y que se pueda subir a alguna este red como por ejemplo bueno pues lo podemos hacer por ejemplo vamos a ponerle este de sugar y bueno aquí le podemos dar y bueno para descargar nuestro intro vamos a darle sobre este botón que dice download y aquí lo vas a empezar a estar video render y aquí te va a calcular la cantidad de tiempo en que se va a tardar en el video de la música que se va a hacer en descargar y ya cuando lo haga la descarga te va a mandar una pantalla en donde dice listo y listo se va a descargar a tu computadora y bueno pues ya vas a obtener tu intro en 3d totalmente gratis y bueno pues espero que te haya gustado este tutorial mi nombre es Alejandra M espero que te suscribas y le des like a este video si te agradó y bueno pues nos vemos en otro más chao chao chau